This is the big one Llama a sus amigas donde están Ella llega arriba de un titán Como dice don uno diva virtual Todos los turros caras locos si la ven pasar Ese booty está riquísimo Se compra todo carísimo Solo Dios sabe lo que hicimos Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Es que cuando nos comemos Casadito y hacemos que no nos vemos Está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos En la cama te la trocas, nos rompemos La conocí en un breast perreando un reggaeton de Tego Entramos, aunque nunca vemos siempre elegante Páselo con ella, ¿qué modís? Mami, tú eres una abusadora Te gusta verte, flow, el posito maquinadora Cuando sale en un zapante y la maldita enrola Aterrizando en buenos aires como en media hora Llega a la gym en loba Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pones porno, dice que es más rico Tú estás muy durota y no tienes freno Se montó en el jet conmigo a Puerto Rico Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pones porno, dice que es más rico Luce flow en mil y a sus ojos veneno Hasta sus amigos se escuchan bonitas Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Y es que cuando nos comemos Ay, ay, te hacemos que no nos vemos Está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Lo prendí, lo giré y ya me empezó a pelear Con la sátiva se activa y no la voy a desactivar Una gatita agresiva que ahora me quiere casar Entre vida se cree viva y en la cama voy a matarla Rompe, abusadora, rompe Los fojos en la mesa no van a hacer que ella compre Es la profesora, la que me asesora Dice no estora, pero me explora el corazón Cato tiene un montón Soy su mejor opción Por eso siempre me buscas que te gusta Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Hey, está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Hey, y es que cuando nos comemos Ay, ay, te hacemos que no nos vemos Hey, está caliente y no me quemo Nos rompemos la cama, nos rompemos Hey, go, 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 this is the big one, baby Ozuna No te la pases, mami El negrito, claro Eh, Argentina y Puerto Rico Me lo hay Ay, me sella el flow O sea, coche y comenzó O sea, coche y comenzó Que este party no termina Y en la casa de Argentina Me trae enamorado sin saber su nombre Yeah, yeah ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, que abajo va llover Ahí va llover O sea, llueve aquí no hay campas Si el colito metieron la trampa Yo te nato a secar la garganta De aquí un mezcalito de eso, mami, que te encanta Móntate al trineo, baby, que llegó tu santa Es tu cumpleaños, pero soplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que este ritmo lo bailamos from favela Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va a llover Ahí va a llover Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va a llover Ayu, ayu, eh No good Eh, eh Dale wancho Oh, oh, oh Ok eh, eh Dale mamba Don't move on Ay, eh Ay, qué rico Eh, eh, eh Ok, ok Maluma baby, mad music, once again Nosotros somos game changers, ok No hacemos lo mismo, le cambiamos el juego Maluma baby baby, baby baby Dime, dime, esto es lo que tú querías Yo soy fino, esto es trap de galería Usted eres un charro, Rocky de aquí, una porquería Yo un campeón, Rocky marciano, Rocky barboa, Rocky barbilla Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía Los gastos de noche, facturo todo el día Tanta plata que, que me gusta, que me chapé Por eso le meto a todas estas alpías Ustedes no saben lo que es estar en alta mar con 200 cueros Que los zafatos te maman el bicho en el cielo Lo que es tirar 500 mil en el putero Por eso tu opinión me importa cero Por eso tú estás 101 en el top 100 Y yo estoy primero Ya no son raperos, ahora son pocateros Más que tú estás cobrando mi barbero Chingando y viajando en el mundo entero Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llego Vestapen, después llego Checo Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillos, los míos por Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando solo, están hablando con el eco El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco Prende un puro, la familia está en Monaco Créeme Los carros de F1 son más rápidos en persona Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona Lo que tú hagas, a mí no me impresiona Es como meter un gol después de Messi Maradona A ti no te conocen ni en tu barrio Ayer estaba con LeBron, también con Dicopio Me preguntaron que cómo me fue en los estadios Hablamos de la familia y temas de millonarios Digo, multimillonarios Digo, de billonarios Ese rato sin cojones que me tiene la radio Ese rato me quite del trap, yo se lo dejo el audio Uy, querido diario Y me depositaron a los Grammy nominaron Otra vez me criticaron y ninguna me importaron Yo sigo tranquila en la mía Don Vito, Don Veno de los Beatles El John Lennon a mis nietos cuando muera les voy a dejarse en terreno A todas mis doñas los pompis y los senos Y a mis haters un F40 sin los frenos Pa' que, pa' que se estrellen, je Pa' que se maten Rojo, blanco, negro, mate ¿Cuál tú quieres pa' que, pa' que se estrellen? Pa' que se maten? Que es pa' descansen Yo sigo en el yate Bebiendo mucha champaña Yo sigo en el yate Yo sigo en el yate Y jugo en el yate Como uno jugó de amor Y yo vivía la noche Y yo sigo en el yate La baby que me vino a visitar Con una nota que no la deja pensar Ella vino a vacilar Solo quiere bellequear Tiene antojo de fumar Y por eso la invité La botella de mujer Toda se la va a beber Ella le llegó hasta aquí Dice que no va a dormir Pa' bailar hasta morir Porque el novio la dejó Ese bobo se jodió Porque ahora la tengo yo Dale, apágale la luz Dale, apágale la luz Salió de fiesta Más rica que ayer La vida aprieta Y se la vivo a otro nivel Salió de fiesta Más rica que ayer La vida aprieta Y se la vivo a otro nivel Empezamos con la A Ave María Lo buena que estamos Y dan ganas darte una nalga Es que tú tienes algo delicioso Dichoso todo el que te ve Y si me das otra noche Te voy a llevarla Te la vi No hay ninguno como yo Pero nadie como tú Y aquí todo el mundo sabe Ella vino a vacilar Solo quiere bellequear Tiene antojo de fumar Y por eso la invité La botella de mujer Toda se la va a beber Ella le llegó hasta aquí Dice que no va a dormir Va a bailar hasta morir Porque el novio la dejó Ese bobo se jodió Porque ahora la tengo yo Dale, apágale la luz Salió de fiesta Más rica que ayer La vida aprieta Y se la vivo a otro nivel Salió de fiesta Más rica que ayer La vida aprieta Y se la vivo a otro nivel Dale, apágale la luz El que quiero No me quiere Como quiero Que me quiera Hoy termina la condena Me divierte Maybe tú eres el que me libera Y es que hoy Es carnaval Yo soy de aquí Y tú eres de allá Lo diré En inglés Y me entenderás Mmm I don't need honesty Baby Lie like you love me Lie like you love me Cover me in a dream I'll be yours I'm gonna see Honesty, honesty Baby Lie like you love me Lie like you love me Maybe at the end It becomes real Enough for me Oh, oh, oh For me Llego coco Con canela Perfumada Escapemos Si quieres Vengo moto Soy una mami Y si hay un día Hoy es ese día Para hacer Y cambiar Oh, no ser Y disfrazar You're angel You're my vamp Tonight I don't need honesty Baby Lie like you love me Lie like you love me Cover me I don't need a dream I'll be yours Or fantasy Honesty, honesty Baby Lie like you love me Lie like you love me Baby At the end It becomes real Enough for me Ay, dame esa Esa pulsera de flores Me la pondré En la muñeca Cuando despiertes Cuando despiertes Así yo lo sabré Así yo lo sabré Yo sabré que fue real Será mi tótem Lo sabe tú y nadie más I don't need honesty I don't need honesty Lie like you love me Lie like you love me Cover me in a dream I'll be yours Or fantasy Who needs the honesty Baby Lie like you love me Lie like you love me The end It becomes real It becomes real Enough for me I don't need honesty Baby Lie like you love me Lie like you love me Cover me in a dream I'll be yours Or fantasy Who needs the honesty Baby Lie like you love me Lie like you love me Lie like you love me At the end It becomes real It becomes real It becomes real Oh, oh, oh For me Me enseñaste a verle un lado Más bonito a las cosas Pero cada que no estabas Lo arreglabas con rosas A veces te enojabas No más porque sí Igual lo que ha pasado Nos trajo hasta aquí Y yo en cada día te voy a buscar Como el mar Busca la arena y la sal Fuiste un cobarde que supo cambiar Porque el amor es incondicional Difícil de olvidar Como un eclipse lunar En su versión natural Es algo espectacular Tantas veces te fallé Pasé por cada calle Hoy me tuve que perder Para encontrarme, bebé Y aunque pasen los años Aunque pasen, bebé Más nos enamoramos Ay, te quiero, bebé Y aunque pasen los años Aunque pasen, bebé Más te quiero, mi amor Ay, te quiero, bebé Ay, te quiero, bebé Cuanto dura el amor pa' ser perfecto Ay, bebé A veces el tiempo no te da locura Cuando te veo te como con el pensamiento Siento el amor justo en el curto y la locura Y si yo De tus ojos me enredé ¿Cómo le voy a explicar a mi cama? Ay, si tú no estarás Me dijeras y hablarás Difícil de olvidar Como un eclipse lunar En su versión natural Es algo espectacular Tantas veces te fallé Pasé por cada calle Ay, me tuve que perder Para encontrar, bebé Para encontrar, bebé Y yo en cada vida te voy a buscar Como el mar, buscar, arena y la sal Fui una cobarde que supo cambiar Porque el amor es Difícil de olvidar Como un eclipse lunar En su versión natural Es algo espectacular Tantas veces te fallé Pasé por cada calle El rato hay que perder Para encontrar, bebé Y aunque pasen los sueños Aunque pasen, bebé Más nos enamoramos Ay, te quiero, bebé Y aunque pasen los sueños Aunque pasen, bebé Más te quiero a mi lado Ay, te quiero, bebé Te quiero, te quiero Una bachatita por el corazón Sofía Hey, yeah El super daddy Tengo unas parceras Que les gusta salirte en los fines Doy dat, bebé Fuman Pero es que eso no las define Pero nunca nadie de las cicatrices Y son mucho más de lo que te contaron A todas las chismas les inventan chismes Y ellas que no copian ya se lo robaron Ayer las vieron bailando Son un corito de mamacitas vacilando Yeah, no se lo dan a cualquiera Pa' la disco salen de payarela Tienen las lucas en la cadera No se sabe cuál está más dura Se sienten chimbas, se sienten buenas Yeah, no se lo dan a cualquiera Mamacitas en la carretera No se sabe cuál está más dura Se sienten chimbas, se sienten buenas Intente tirarle que no está pa' eso, tranqui Que ella tiene el peso Hay alguna que en ese majón se le nota lo pante Y le gusta el perreo, lo maleante El vestido corto luce un buen algaje La bebé tan suelta, tan al garete Por eso andan solteras Ella lo que quiere es perrear Ella lo que quiere es perrear Con unos cuadritos Salen de la discolita pa' rematar Prendiditas que rico Yeah, no se lo dan a cualquiera Pa' la disco salen de payarela Tienen las lucas en la cartera No se sabe cuál está más dura No se sabe cuál está más dura Se sienten chimbas, se sienten buenas Yeah, no se lo dan a cualquiera Mamacitas en la carretera No se sabe cuál está más dura Se sienten chimbas No se lo dan a cualquiera Pa' la disco salen de payarela Tienen las lucas en la cartera No se sabe cuál está más dura Se sienten chimbas, se sienten buenas No se lo dan a cualquiera Eh, mamacitas en la carretera No se sabe cuál está más dura Se sienten chimbas, se sienten buenas Tienen las lucas en la cartera No se sabe qué está más dura No se sabe qué está más dura La bruja es zelfs No se sabe qué está más dura Nos vemos en la virtual La bruja es zelfs En la découvera ¡Muy nada! Aquí ya son las cinco Pensando en las veces que te he visto Estoy que te escribo y no me resisto Porfa no me dejes en visto Sabes que me cuesta, yo no insisto Pero por más nadie me desvisto Yo sé que me dijiste Será la última vez Pero aquí estamos otra vez Contenta que tú me hiciste Solo te veo, bebé ¿Cuánto trago paño? No sé Si yo sé que me quisiste Fue por un rato, bebé De ti yo no me olvidé Pensaba que esta vez sería distinto ¿Cómo salgo de este laberinto? No hay que ser experto Pa' saber que te gustaba Te tapaba la cara, pero te estaba viendo Baby, no lo pienses más Si, total, el pareja adentro Y nadie va a ver, no Dime quién te hizo así Dios lo que te alento No estoy dispuesto Pa' ver qué tienes puesto Sabes que si me tiras Y es pa' ponernos frescos Como fresco Me dejo en centro si tú no estás Pero estar cerca de ti me distrae igual Tú siempre vuelves Eso no va a cambiar Te busco y no hay más nada que buscar Sé que me dijiste Que será la última vez Pero aquí estamos otra vez Contenta que tú me hiciste Solo te veo, bebé ¿Cuánto trago paño? No sé Si yo sé que me quisiste Tal vez por un rato, bebé De ti yo no me olvidé Pensaba que esta vez sería distinto Como salgo de este laberinto Estuve detrás de ti mucho rato Pero tú no estabas pa' un gato Ey 24-7 desacato Una señal y yo te rescato Si tú me dices Nos pillamos esta noche Este vegano lo cerramos con broche No le respondan a todos esos motherfuckers Esa tética te combina con el choker No me concentro si tú no estás Si tú vuelves a mí Paro de farrear No malentiendas No voy a cambiar Mejor los parties Y las farras Me las meto contigo Fumo contigo Si tú no escribes, baby Pues yo te escribo Yo sé que estamos lejos Pero empiezo a imaginar Las cosas que van a pasar Cuando yo te coja Sin ropa Por Miami en el Lambo Sin capota Como se mueve de chimba Mama sota Nos pillamos otra vez No hay de otra Cuando yo te coja Sin ropa Por perro en la troca Sin capota Como se mueve de rico Mi bebé sota Si nos vemos otra vez No hay de otra Yo sé que me dijiste Será la última vez Pero aquí estamos otra vez Contesta que tú me hiciste Solo te veo, bebé ¿Cuánto trago paño? No sé Si yo sé que me quisiste Fue por un rato, bebé De ti yo no me olvidé Pensaba que esta vez sería distinto Como salgo de este laberinto Yo sé que los tiempos han cambiado Ya tu corazón te ha dañado Y tú ya no estás en eso Tienes los sentimientos bloqueados Se rumora Se rumora Se rumora Que el gatito que temía La dejó Ya no tiene novia ahora Más triple S Suelta, soltera Si nadie es que la joda Ya no la cogen de boba Y una mujer cuando le falla Un cabrón Te vuelve más cabrona Salió de esa cata En la calle se rumora En la calle se rumora El gatito que temía La dejó La dejó Y una mujer cuando le falla Un cabrón Se vuelve más cabrona Salió de esa cata Ella es que la gata La vi suelta en la pared Perreando racata Tan ganas de darle placata Difícil no mirarla Que esa flaca está Dura Ella Ella quiere un bad boy Que le dé duro Ya que estoy Yo me vengo y me voy Yo quiero darle por Miami Pero ella quiere por Detroit DPS Ella anda suelta Soltera y piensa a tirar Ahora perrea Y en la disco es una máquina Todos los cuellos se viran Cuando ella camina Se va a viral En la red de así como si nada Se reveló Se maquilló El tiempo hay fumar Un selfie en el maquinón Está bien volar Que se jota tú Por culpa de un cabrón Fue que se la saca tú En la calle se rumora El gatito que temía La dejó Y no tiene novia ahora La triple S Suelta soltera Que nadie la joda Ya no la cogen de boba A una mujer cuando le falla Un cabrón Se pone más cabrón Se pone más cabrona Ok Ella rompe la breja Hoy se para en la de ella No le haga fuerza Que esta noche a la jefa Ella dice que ahora Si que nadie la cogerá Más de pindeja Revela Ya no queda nadie Se va a quedar sin pareja Pa' tu yendo en la noche Cuando mueva ese culo Ella rompe duro Cuando le canta el chulo S soltera S suelta Sola triple S y revuelta Tu eres triple S pero yo soy triple X Dicen que le gustan mayores como Becky Sale sin compromiso ni novia ni panty Rosita como la suela de la Barbie Por esa rumora Que no se enamora Que le gusta fumar De la que no te enrola Que le falló un cabrón Ni se puso más cabrona Apagó el corazón Modo avión Como mora Es una demonía Se sabe los cuentos No llora por nadie Se vive el momento Sin expectativas Cero sentimientos Solo quiere vacilar Y yo me apresto Se rumora Que el gatito que temía La vejo Ya no tiene novia ahora Pa' triple S Suelta, soltera Sin nadie que la joda Ya no la cogen de boja Y una mujer cuando le falla un cabrón Le vuelve más cabrona La vida Ya no la cogen de boja La vida Es una mujer cuando la viaja